...y con el rendimiento que ha hecho el equipo, se quita uno un peso de encima y sobre todo una satisfacción, ¿no? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la felicitación. Sí, al final es el premio al trabajo de todas las semanas que llevábamos. No estábamos teniendo fortuna de cara a puerta. Se vio en casa la última vez contra Osasuna, un montón de ocasiones que no tuvimos la suerte. Y hoy, pues, gracias a Dios ha entrado y esta es la dinámica a seguir. Martín, en alguna forma de victoria, independientemente de que haya entrado... ...el camino para llevar a la victoria siempre es importantísimo. Y la segunda parte ha sido la pasada. Yo hacía mucho tiempo que no había, en un partido de primera federación, tantas oportunidades de gol. Sí, al final, bueno, en esta categoría hay mucho nivel, por eso las primeras partes suelen ser más igualadas. Pero creo que con nuestro sistema de juego cansamos mucho al rival y, como tú bien dices, en las segundas partes solemos salir más victoriosos, pues ya sea de duelos, de estar mejor posicionado. Y eso es lo que nos permite estar tan cerca del gol como hoy, tener tantas ocasiones. Y ya te digo que este es el camino. O sea, es lo que hemos estado haciendo toda la semana. Lo que pasa es que hoy hemos tenido el premio del gol y se ve todo más claro. Pero ya te digo que seguiremos haciendo lo mismo. Me quiero puntualizar lo que ha dicho Carlos, sobre todo en la segunda parte. Una imagen de la cultural que, a lo mejor, en estos cinco primeros partidos, cuatro que han sido en casa, no se ha visto lo mismo, no se ha sido por la confianza de jugar en casa, por la confianza de jugar ante la afición. O no sé qué teclas ha tocado en estos segundos 45 minutos. Ya te digo, la idea y el plan de partidos es el mismo. Ser protagonistas, al final, no es una excusa, pero jugar de cuatro partidos fuera de casa, de cinco, pues se nota porque al final estás aquí en tu casa, tienes a tu gente que en cuanto le das un poquito aprieta y eso el rival lo nota. Entonces, para nosotros es un plus. Pero ya te digo que ha sido un denominador común todos estos cuatro o cinco partidos que hemos jugado. Y tiene que ser así. Un día ganaremos, otros días perderemos, pero haciendo las cosas bien, como hemos hecho esta segunda parte, estaremos más cerca. A nivel individual, ¿cómo lo vas llevando? Porque tu peso específico el año pasado en el Recreativo Granada era fundamental, ¿no? Lo siguiente, este año estás teniendo menos minutos. ¿Cómo se va llevando ese proceso de acoplamiento en un jugador joven como tú eres? No te voy a mentir, es complicado. Al final pasas de, como tú has dicho, de ser un jugador muy importante el año pasado. Pero bueno, tranquilo porque estoy trabajando bien, estoy haciendo las cosas que me pide el cuerpo técnico, intentar ayudar a mis compañeros en lo que puedo. Y eso ya te digo, sobre todo tranquilo porque, bueno, al final subo de categoría, también eso se nota, esta es la primera vez que juego en esta categoría y todo es un proceso. Así que entonces, bueno, aprovechar las oportunidades que tenga e intentar hacerlo lo mejor que pueda.